Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a un videíto más. En esta ocasión, como pueden ver aquí a mi alrededor, les traigo un videíto más que interesante para nosotras las mujeres, ¿verdad? El montón de zapatillas que tenemos. En este caso, traje, va a ser el primer video de las zapatillas que tienen como que un evento muy especial en donde las usé. Entonces, pues vamos a comenzar. Aquí tengo solo seis pares. Estuve buscando porque tengo muchas zapatillas, pero en ellas solo puedo destacar seis pares de los momentos, se puede decir, más importantes. Entonces, pues les voy a estar diciendo qué significado tiene cada una de ellas. Ok, entonces vamos a comenzar por las primeras. Como pueden ver, aquí tengo estas que parecen como de cenicienta, muy bonitas, muy... a mí me encantan. Este, estas las utilicé el día más importante de mi vida, o sea, el día que me casé, el día de mi boda, claro que sí. Y pues miren, muy bonitas. La verdad a mí me encantaron, aparte que eran súper cómodas. Ya las había comprado, pero nada más habían tenido una puesta y ya no las volví a utilizar. Y pues el día de mi boda dije, no voy a comprar nuevas porque creo que tengo las indicadas. Entonces, estas que parecen como de cenicienta, me gustaron desde un principio porque son redonditas, tenían el tacón muy bajito, muy cómodo, muy agradable. Entonces dije, estas las voy a utilizar el día de mi boda y pues claramente así fue. Fueron las del día más importante y especial de mi vida, el día de mi boda. Y pues tienen, como pueden ver, un valor muy significativo en mi vida. Ahora, las siguientes que estuve utilizando fueron estas hermosuras. Estas, miren nada más, el destello del brillo y toda la cosa. Estas creo que tienen nada más dos puestas. Y estas, este, las estuve utilizando el día que bauticé a mi bombón. Mi esposo y yo a mi bombón, a la niña de mi hermana. Y pues esta preciosura las estuve utilizando ese día. También para mí uno de los más importantes porque obviamente yo tenía que bautizar a esa niña. Y claro que yes, así fue. Y pues fue el bautizo de mi bombón. Y luego continuamos. Y luego de esas nos pasamos a otro día súper importante en mi vida. Estas, estas preciosuras de por acá. También tienen una sola apuesta, bueno, dos. El día más importante también para mí, que fue el día que bautizamos a mi hijo. Así es. Mi esposo me las estuvo trayendo de Estados Unidos. Este, andaba en las tiendas. Y me dijo mi esposo. Este, miren, andaba mostrando ahí los, los tacones y los zapatos y toda la cosa para que yo viera. Y entonces en una movida que le hizo así me llevó a las zapatillas. Y en una movida que le hizo así, estaban estas preciosuras ahí destacando. O sea, hermosas. De hecho, mi hermana tiene unas parecidas porque dijo, yo quiero otras. Y las dos las usamos el día del bautizo de mi bebé. Entonces, pues, se dan de cuenta que le dio mi esposo a la cámara. Sí. Aquí está escuchándome. Le dio mi esposo a la cámara y le dije, regrésate, por favor. Creo que ya vi las zapatillas. Yo quiero esas. ¿Qué números son? No, pues, son del 27 y medio. O sea, 4 y medio mexicano. Y le dije, ay, yo las quiero. Me dice, ¿las quieres? Sí. Le dije, ya tengo las zapatillas para el bautizo de mi bebé. Perfecto. Cuando llegó mi esposo me las trajo. Y estas preciosuras, o sea, solamente las usé ese día. Y de verdad que nada más a lo que caminé de la camioneta al templo. Y ya no las aguantaba porque vean el enorme tacón que tienen. O sea, dije, no. Están súper altas. Ya no llegaba cómo quitármelas. Cuando llegamos a donde iba a hacer la fiesta del bautizo. Pues, le encargué a mi hermana que, por favor, me llevara unos guarachitos. Otros zapatos de piso porque ya no las aguantaba. O sea, se ven hermosas, pero están muy altas y no las aguanté. Y el otro tacitón en donde me las puse fue ahora para mis fotos del cumpleaños. Este, recientemente de mi cumpleaños ahí utilicé. Pero solamente me las puse para la sesión de fotos. Porque de ahí en más no las aguanto, muchachas. Pero esa es la historia de estas hermosas zapatillas. Que el color dice, o sea, las quiero. Está vibrante, está precioso. Otras que estuve utilizando, este, fueron estas hermosuras. Miren nada más, aquí plateaditas. Muy padres de argollita. Estas las estuve utilizando para una boda de una de mis primas el día que se casó. Me gustaron mucho. Traía mi outfit azul marino. La verdad, este, muy bonito. Yo quería algo así. O sea, cuando yo compro mi outfit para cuando tengo un evento. Me visualizo como quiero verme. Y exactamente como me visualizo. Digo, quiero unas zapatillas así, así, así. O sea, las ando buscando por donde quiera. Con tal de tener las zapatillas con las que yo me visualicé con ese outfit. Y entonces, pues, estas fueron una de ellas. Divino. O sea, traía mi... Ah, era un jumper. Y azul marino. Y hagan de cuenta que a los costados... O sea, creo que de hecho tengo varias fotos aquí con ese outfit. Y en los costados traía botoncitos plateados. O sea, súper padre. Tienen un escotazo divino. Ese outfit me encantó. Y dije, ¿quieren zapatillas plateadas? Las quiero así. O sea, igualitas. Como me las visualicé en mi memoria mucho antes de yo encontrarlas. Luego cuando las voy viendo... Y antes de yo encontrarlas y cuando las vi, dije, ¡guau! Le dije a mi mamá. Justo así las quería. Están también súper cómodas. Pero, como yo tengo mi pie muy delgado, entonces las argollitas pues me quedan siempre algo guanguitas. Ese día me quedaban perfectamente bien. Se me veían divinas. Pero, pues, como tengo mi pie muy delgadito, pues siempre las argollas. Ando buscando algo como de este estilo. Siempre algo que me recoja más el piecito. Que no se me vea tan delegado. Y siempre ando buscando de este estilo que me apriete, me recoja más el pie. Pero, pues, estas me encantaron. Y yo me veía con ellas para el outfit del día de la boda de mi prima. Entonces, pues, fueron las indicadas para ese día. Y fue las que estuve eligiendo, ¿ok? Luego después nos pasamos a estas hermosas también. Miren. Como las pueden ver, un rosa dorado. Muy bonitas. Con su de este aquí. O sea, estas me las estrené para un día de mi cumpleaños. Un vestido rosa que traía. Con beige. No tengo fotos así recientes de ese vestido. Pero, este, estas me encantaron para ese día. Como pueden ver, el tacón cuadradito, gruesecito. Que no cansa tanto. Porque siempre los de agujas son más cansados. Y estas me estuvieron encantando para ese día de mi cumpleaños. Entonces, esas ya me las estrené. Me encantaron bastante. Y ya para finalizar, las últimas que fueron las del guau de mi vestuario de la boda que tuvimos recientemente. Que estuvimos recientemente yendo a Morelia. A la boda de uno de mis tíos. Pues fueron. ¿A Morelia? ¿A Hola? Ajá. Pues fueron estas bellezas. Miren nada más. Estas sí, sí, sí. Son de Cenicienta. Sí que sí. Pues me estuvieron encantando. Son de la marca de J-Lo. Y pues me encanta, la verdad. Soy fan de su marca. Tengo varias cositas de ella. Entonces, pues miren el taconcito. Súper cómodo. Y aún así, muchachas. O sea, ese día. Me quedé con las zapatillas. O sea, toda la noche. Desde que nos fuimos a la misa. Porque la misa fue mediodía. O sea, todo el día estuve con las zapatillas. No van a creer. A pesar del taconcito tan pequeño que tiene. O sea, ya no las aguantaba. Estaba que me mataban. Y yo, ¡ay! Es que ustedes saben que uno cuando es mamá. O sea, yo a veces casarme. Cuando estaba soltera. Y desde antes de casarme. Y cuando me casé. Que todavía no tenemos bebés. Ni nada. Pues a mí me encantaban las zapatillas. Tengo una obsesión por las zapatillas. Entonces, si me gusta. Las compro. Rápido. O sea, no me la pienso. Pero, este. Pues una vez que ya tienes bebés. Ya todo cambia. Ya andas con zapato bajito. De tenis. De guarachito. O sea, nada que tenga que ver así. Porque luego andas detrás de los niños. Luego te quebras un pie. Y cállate. Los ojos. Sale peor. Entonces, pues ya saben que cuando uno tiene niños. Todo cambia. Y pues dejas totalmente los tacones de lado. Por, pues. Tu comodidad. Algo más cómodo. Que puedas desenvolverte. Correr más rápido. Alcanzar a tus criaturas. Entonces, pues. Eso fue lo que me pasó. Me desacostumbré. Pero me siguen encantando los zapatillas. O sea, yo digo. Yo me gustan. Yo las quiero. Y las tengo. Entonces, pues. Estas divinuras. Fue las que me estuve poniendo. Para el día de la boda de Morelia. Fue en febrero. O sea, están recientes. Y, o sea. Estas divinuras. Me encantaron. Como pueden ver. Estas muchachas. Como pudieron ver. Pues. Estas fueron. Las seis zapatillas. Que estuve eligiendo. Para los días más especiales. Bueno. Una que otra. Son más especiales. Que otras. Ya las últimas dos de las bodas. También. O sea. Me encantaron. Me sentí divina. Yo con mis zapatillas. Ustedes ya me entenderán. Si también son como yo. O si no. Pues. Este. Pues igual. De igual manera me entienden. Pero pues. Quería compartirles este videito. Desde hace bien mucho. Pero pues hasta ahora se me hizo. Hacérselos. Entonces. Pues espero que les haya gustado mucho. Si les gustó mucho. Este videito. Esperen otro. Porque les digo. Tengo muchísimas zapatillas. En el próximo videito. Que haga. Les voy a estar compartiendo. Las zapatillas. Que nunca. Me he puesto. Así que si te gustó. Este videito. Puedes darle mucho amor. Aquí abajito. Coméntame. Si te gustaría ver. El otro videito pronto. Y pues yo más. Que contenta. Vengo y se los hago. Ustedes nomás dirán. Me rana. Y yo salto. Y pues aquí finalizando. Este videito. El día de hoy. De las zapatillas. Más importantes. Que. Este. De los momentos. Más importantes. Que he tenido. Con estas zapatillas. Entonces. Pues pronto vendrá. El otro videito. Y pues espero que les haya gustado. Mucho de nuevo. Yo las veo. En el próximo videito. Muchas gracias. Por estar aquí. Y déjenle mucho amor. A este videito. Igual. Si no te gustó este. Tengo muchísimos más videos. Aparte. Abajo. O sea. Que te pueden encantar. Así es de que pues. Yo las veo en el próximo videito. Muchachas. Muchas gracias. Por verme. Y por estar aquí conmigo. Yo las veo en otro video. Bye. O sea. Toy. To the city streets. We began to feel the fire. We rise like salt buildings. As the chemicals they take us higher. The night's young. ¡Gracias!